México, Miguel Ángel Reyes Guerrero, líder de la sección 21 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, dio 2.500 pesos a unas 250 personas para que convenzan a adultos mayores de votar por el PRD. El líder sindical se reunió ayer con profesionales para la atención de personas de la tercera edad y con trabajadores de participación ciudadana, encargados del trabajo con comités ciudadanos y de programas de mejoramiento barrial. Cada asistente tendrá asignado a entre 400 y 800 beneficiarios del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México. Imagen Especial Reforma presenció la reunión, desarrollada en el Bajo Puente del Eje 7 Sur Emiliano Zapata y Calzada de Tlalpán, en la Colonia Portales, donde los trabajadores anotaron su nombre, teléfono y sección laboral en una lista. Después, se les pegó un sticker con un número, que superó los 240 registros. Luego, trabajadores del Comité Ejecutivo de la Sección 21 pidieron el retiro de quienes no tenían registro. Asistentes a la reunión señalaron que el líder sindical les mencionó de una primera etapa, donde solo tenían que convencer a las personas que tenían a su cargo de votar por el PRD, no hablaba de manera textual. Decía cosas como, ya saben por qué están aquí, y, ese es el color que vamos a apoyar, señalando a una compañera vestida de amarillo, dijo uno de los trabajadores al final de la reunión, donde no les permitieron sacar celulares. Dijo que tenían los padrones para verificar que estábamos haciendo el trabajo, indicó otra persona que solicitó el anonimato. Al final de la reunión, con el número que le asignaron a cada trabajador, les dieron un sobre blanco o dorado con 2.500 pesos a cada uno. Miguel Ángel Reyes Guerrero, cuyo jefe es el líder del sindicato y candidato del Frente a Diputado Local Juan Ayala, anunció que habría una segunda etapa con más apoyos, y para lo cual serían llamados a los teléfonos que registraron en las listas. Testigos señalaron que dentro de la organización sindical es constante el señalamiento de que perderán su empleo si no gana el PRD, según el Sindicato Único de Trabajadores. La sección 21 agrupa a más de 3.670 trabajadores en diferentes actividades culturales, sociales, artísticas, turísticas, deportivas, administrativas, y tan solo los cuidadores de adultos mayores son alrededor de 1.150. Miguel Ángel Reyes Guerrero encabeza la sección 21 desde 2011 en esta nota.